vamos a ver esto, ya te acabo, pues bueno, que pasa apoyaros, soy Kiel y estamos de vuelta a un nuevo vídeo, anuncio importante tanto para los jugadores de ION como para los usuarios de mi canal y como no vamos a ir por partes, IONNA ha anunciado que el mantenimiento de hoy 31 de octubre ha corregido por fin el ya pesadito error SIAN CODE 3, aquí podemos verlo en las notas del mantenimiento de hoy, han corregido el error del SIAN CODE 3 entre otras cosillas, cosas sin importancia y con algo de importancia, pero normalita ¿vale? hoy parece que han visto el error, han encontrado una solución y la verdad que había muchos usuarios de ION tanto nuevos como ya jugadores habituales que a partir de las 6.2 se han visto afectados, han visto que incluso haciendo lo que yo ya dije en un vídeo que fueron publicado por ellos, lo de modificar, lo de windows defender pues no se solucionaba, pues han cogido y han encontrado una forma de corregirlo y eso han hecho en esta actualización, lo veo bien, la verdad que ya hacía falta y como no, IONNA o NNCsoft siempre está a la vanguardia de mirar lo que opina el jugador a veces hacen caso, otras veces no hacen caso, luego si vemos aquí un poquito más, vemos que se le han pasado pipa subiendo fotos de halloween, como este que la apoya, este el famoso error que nadie quiere ver y aquí vemos los directivos, uno con un smoking y otro con una cara de me cago la hostia y otro con con eso, con un disfraz de tiburón martillo, se lo pasan pipa la verdad ya sabéis que bueno, si encontréis con el error decían code, no os preocupéis aun así, ya os digo, si encontráis otros errores, os recomiendo este programita driver booster, vale, yo lo tengo, va muy bien y es free, luego hay una versión de pago que bueno, cada cual que se la pille como quiera pero ya os digo, va muy bien en el sentido de que nos dice lo que tenemos que actualizar por ejemplo, mira, a mí el otro día me saltó que tenía que actualizar un par de cosillas de aquí y lo actualice, y no hay problema, de hecho te lo busca y te lo actualiza también en el caso de que os falten, por ejemplo alguna cosilla como puede ser la librería de ira x o yo que sé, a veces suele decir esa a veces suele avisar, por ejemplo, que es muy común que os suele pasar a algunos de ION que os falten alguna librería del C++ y cositas así esto os lo avisa ¿qué no? pues bueno, googlearla y buscarla pero esto suele avisar si hay algún driver sin actualizar y suele solventar muchos problemas otra cosita también, sobre el ping ya os he hablado mucho sobre no ping vale, ya os he hablado mucho de no ping el programa que yo uso para bajar el ping en IONNA yo como lo tengo de pago, pues me voy a servidor premium elijo USA, vale, y optimizado esto cuando empieza a jugar se optimiza y va súper bien yo paso de un ping de entre 180 y 200 y pico paso a un ping de 140 que luego es mucho menos porque yo he estado haciendo prueba y el ping es de 110, 100, 110 y es súper jugable podéis pedir 3 días gratis y si queréis comprarlo pues os dejo un link en la información del vídeo por el cual os llevará para comprarlo sale muy bien de precio si cogéis el plan anual sale a 5,3 dólares al mes muy barato está muy bien son 5 dólares o 5 eurillo de nada y leche, ya os digo funciona la mar de bien y ya veis el montón de juegos que podéis usar para mejorar vuestro ping es increíble que más el otro anuncio que hoy va a hacer y es que vuelve al canal la sección el blog de killer de hecho si os doy cuenta mi primer blog fue en Halloween de que año fue fue así ya bueno, fue así ya bastante fue así ya pues 2014 no sirvió ni nada así ya 4 años 2014 pero bueno los blogs vale los blogs van a ser que me quedé por el blog número vamos a ser porque el blog número dejéis ya de nombrarlo de numerarlo 42, 43, 44, 5, 6, 7, 8, 9, 10 por el 50 y tanto vale me quedé super vamos un blog muy muy avanzado bueno os traigo los blogs de alquiler otra vez otra vez no otra vez no otra vez vale os los traigo si te doy cuenta aquí he publicado siempre que he querido sortear algo he querido pero vamos va a ser blog puro y duro voy a hablar de temas en común temas en concreto lo mismo hablo de lo que me gusta lo mismo hablo de yo que sé hablo de porque me gustan los gatos lo que sea pero ahora traigo la particularidad de que en los comentarios del vídeo podréis decirme killer me gustaría que en los próximos vídeos o en el siguiente vídeo o que tuviera en cuenta que hablaras de este tema ahora los compañeros que vean el vídeo tienen que votar a la petición que más les guste a ellos claro está si uno dice quiero que hable sobre los gatos negros y yo vengo a decir que quiero que hable sobre los gatos negros pues en vez de poner ese comentario lo que hago es votar a ese comentario los comentarios con más votación tendrán tendrán más relevancia para poder luego hacer un blog sobre eso ya sabéis podría ser por ejemplo quiero que hable killer de cuál fue tu primer juego cosa con sentido como traté de algún tema que me siente yo muy incómodo pues no voy a hablarlo es obvio es obvio ya sabéis los domingos vuelven el blog del killer espero que este domingo empiece seguramente sí empiece este domingo y ya está yo creo que eso también también otra sección que voy a traer al canal aún estoy pensando a ver cómo lo hago pero voy a traer micro análisis de videojuegos vídeo de 15 minutillos vale hablando de algún videojuego en concreto por ejemplo me he comprado el otro día un juego muy chulo en instagraming por 3 eurillos 3 dólares y voy a hacer un micro análisis o voy a jugar un poquito voy a jugar un rato y voy a grabar un poquito para que dure el vídeo 15 minutos ni más ni menos y voy a dar mi opinión sobre el juego y después de dar mi opinión sobre ese juego os pondré en la descripción del vídeo bueno os diréis que claro está si el juego es de steam si el instagraming o nada más que ese juego es free to play cuanto vale y si el de instagraming os pondré mi link de instagraming abajo para que podáis adquirirlo si queréis si lo adquirís con mi link pues como podéis comprender no os va a subir el precio pero yo me voy a llevar un algo me voy a llevar muy poquito un 10% creo que irá por ahí y bueno nos ayudamos yo te ayudo a saber sobre un juego chulo que te puede llegar a gustar información de donde comprarlo y si lo compras pues yo me llevo un porcentaje que bueno me ayudará para para lo que sea eso por ahí también vale y ya sabéis que si sois jugadores de ION tenéis el grupo de ION hispano vale tan chulo que tenemos un grupo cerrado de ION hispano donde tratamos muchos temas y cada semana somos más y más en dos semanas hemos pasado de ser 1300 a 2200 usuarios en el grupo de ION hispano aquí hay tanto jugadores de ION NA como jugadores de ION GAME FORGE aquí nos haremos ayuda entre todo busca legiones ayuda y bueno si hay algún despista algún despista y yo que juega en ION GAME FORGE y no debería pues lo orientamos o viceversa porque no si tú juegas en ION NA y te vas fatal y pues tu mejor opción es ION GAME FORGE pues es lo que hay pero vamos el grupo está muy bien solemos yo solo quiero publicar mis vídeos los directos y la gente suele lo que aporta a su granito de arena pero ya sabéis que si queréis estar atento a todos mis directos es importante primero que me sigáis en Youtube y en Twitch porque ya sabéis que los directos lo hago en Twitch exceptuando los miércoles que lo hago en Youtube vale que me siguen en Youtube pues recordad que tenéis que activar la campanita es muy importante que si os suscribís que no lo tengo por aquí porque es mi canal tenéis que activar la campanita y si me seguís en Twitch a darle al corazoncito vale de Twitch tenéis que darle a que os lleguen avisos por email es muy fácil es muy importante y fácil y a la vez podéis seguirme en Twitter Twitter lo publico todo en Twitter todo los sorteos que voy a hacer los próximos directos cuando voy a subir un directo todo en Twitter es mi mayor plataforma de donde suelo publicarlo todo y yo creo que es fácil ¿no? ya sabéis que el Sean Code la ha reparado vuelve la sección de blog al canal voy a traer una nueva sección al canal y ya sabéis seguidme por todas las redes sociales que es muy importante sin más me despido soy Killer hasta la próxima adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!